Economista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿No es un poco una barbaridad que un autónomo que gane 3.000 euros al año pague 2.400 en cuotas a la Seguridad Social? Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez lleva claramente una estrategia de destruir a los autónomos desde el principio, y es un objetivo muy claro. Es una cuestión ideológica. La razón por la que el gobierno odia a los autónomos está en su propio nombre, son autónomos, no son dependientes de los supuestos favores o de los supuestos apoyos del gobierno. Entonces, el gran problema que nos encontramos aquí es una percepción completamente errónea de los autónomos. Ninguna de las personas del gobierno, que ninguno de ellos jamás ha creado un puesto de trabajo, se da cuenta que un autónomo no es como un trabajador que tenga una nómina todos los meses. Un autónomo, primero, durante toda la exposición que hemos escuchado, hemos escuchado la palabra que quieren subir las cuotas a los autónomos que ganen una cantidad. Ojo, no es que ganen, que ingresen unas cantidades. Es decir, el gobierno considera que los autónomos básicamente viven en un mundo feliz en el que ingresan de manera continuada, en el que ganan mucho dinero y en el que cotizan muy poco. Para que nos hagamos una idea con esta propuesta, un autónomo medio en España, incluyendo el IRPF y los impuestos indirectos, pasaría a pagar más de un 65% de impuestos sobre lo que ingresa. Y eso luego habría que ver si cobra parte de esos ingresos. El gobierno quiere acabar con los autónomos. Los sindicatos que están alrededor del gobierno están encantados de que eso ocurra porque no son personas que estén dentro de su órbita de aparente protección. Y el otro problema fundamental con el que nos encontramos es que manda a la ruina a centenares de miles de autónomos. Esta medida supondría que el 70% de los autónomos duplique su factura de cuotas con un perjuicio muy grande no solamente en su beneficio, sino en lo que es su negocio en cuanto a gestionar los riesgos de fluctuación de ingresos y de fluctuación de ventas. Hemos echado unos números y hemos calculado que un autónomo con unas rentas de unos 50.000 euros al año vendría a pagar con este sistema 10.000 euros al año, más solo en cotizaciones de las que ya paga. Y eso sin contar con el que además paga el IRPF y el IVA. ¿No es una absoluta barbaridad? ¿No se dan cuenta de que es imposible asumir un hachazo fiscal de tal magnitud? Es una barbaridad, pero el gobierno utiliza este subterfugio igual que lo ha hecho con la batería de impuestos que ha anunciado con los planes de los fondos europeos. Es decir, presenta un programa que es una monstruosidad, indigna a todo el mundo y luego negocia a la baja lo que en cualquier caso va a ser un hachazo enorme a los autónomos. Es una estrategia muy típica y muy antigua, que es la de presentar algo a todas luces, como tú estás diciendo, ridículo, porque es ridículo, lo sabe hasta el ministro Escrivá, pero entonces luego dice, bueno, pues vamos a negociar. Y negocias entre una cosa que es ridícula y la que va a ser un hachazo brutal, porque como ha comentado desafortunadamente la persona que hablaba de esa asociación de autónomos, que no es la mayoritaria, hay una asociación de autónomos que se ha creado cercana al socialismo, que está encantada de la vida de defender una subida de cuotas que nos pondría a España como el país más caro para la actividad de los autónomos. Y en vez de lanzar estos globos sonda para luego rebajar un poco y como usted dice, darnos igualmente el hachazo, ¿no sería mucho mejor que diesen facilidades a los autónomos que a fin de cuentas componen un porcentaje elevadísimo de lo que es el tejido empresarial de este país y son al final los que generan empleo y riqueza? Claro, 3.000, es que ese no es el objetivo, es que no es el objetivo de crear empleo y riqueza, el objetivo es controlar y los autónomos son muy difíciles de controlar y son muy difíciles de controlar desde el punto de vista que quiere el gobierno, que es dependencia, ¿no? Entonces, claro, el objetivo, obviamente, si entiende, el gobierno entiende, no hay ningún tonto en el gobierno, ¿eh? Habrá gente con más maldad o con menor maldad, pero tonto no hay ninguno. Y el gobierno entiende perfectamente que esto va a devastar a los autónomos y que va a llevar a mucha gente, desafortunadamente, a la economía sumergida y a otra mucha simplemente a no poder funcionar como autónomo, pero es que el objetivo no es, como tú bien decías, crecer y crear empleo y crear riqueza, sino acabar con los autónomos. Están haciendo, para que nos demos cuenta, esto no es una novedad ni es una cosa que se le haya ocurrido aleatoriamente al Partido Socialista de España. Se ha hecho en Argentina. En Argentina, un gobierno todavía más intervencionista, y parece difícil decirlo, que el español ha hecho exactamente lo mismo, llevar las cuotas de los autónomos a un nivel tan desproporcionadamente imposible de asumir que destruyas a los autónomos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo.